Dentro de todo lo malo que sucede, una buena noticia. ¿Se acuerdan de Facundo Jones Walla? El terrorista argentino que actuaba en el sur de Chile y que actuó en muchos atentados y que fue detenido por unos atentados en Osorno, condenado y finalmente el juzgado después de un tiempo por presiones del embajador argentino lo dejó libre con firma mensual, cosa que el tipo no cumplió y se arrancó de vuelta para Argentina Bueno, hoy día en la mañana lo pillaron, vestido de mujer y borracho en la casa de una señora merodeando y la señora de aviso a carabineros de Argentina a la policía y lo detuvieron Ahora espero, sinceramente, que el gobierno pida su extradición lo antes posible y que esta vez el embajador de Argentina no interfiera para proteger a este terrorista Buenas noticias, ¿no?